La foto es limitada en el sentido en que una gran producción necesita de recursos, necesita de mucha pasta para conseguir algo muy concreto y la inteligencia artificial te lo permite. Y esto es donde vemos ahí lo interesante. Las coleccionistas somos nosotras dos, ellas María, yo soy Nuria, somos un dúo que empezamos a hacer fotografías juntas y en el 2009 dijimos, ¿por qué no montar algo juntas y hacer proyectos propios? Nosotras nos acercamos a la inteligencia artificial en el momento en que vimos que era posible crear texturas o formas que para nosotras era muy difícil encontrar en la realidad. Uniendo fotografía con inteligencia artificial, o sea, lo real que habíamos creado en un bodegón y que a lo mejor en el fondo hubiera una imagen creada en inteligencia artificial. Sí, de la inteligencia artificial nos interesa como esa fusión con la fotografía, nos interesa muchísimo el error, los límites que hay y todas las posibilidades locas que pueden generar. También tienes que pensar en tú como fotógrafo qué implica trabajar con inteligencia artificial y qué implica trabajar con una cámara. Con inteligencia artificial significa que tú quieres pasar el tiempo delante de un ordenador fronteando durante X horas hasta llegar a conseguir la imagen que tú quieres, que parece una tarea fácil pero realmente conlleva mucha iteración y muchas derivadas. Creemos que la inteligencia artificial no va a hacer desaparecer la cámara de fotos. Las tecnologías no se destruyen unas a otras sino que pueden convivir. Igual que la tele iba a desplazar a la radio y la radio está más vigente que nunca, de hecho ha evolucionado en podcast, no puede haber más podcast ahora mismo. Creemos que todas las tecnologías al final acaban haciendo su hueco, complementándose y si es necesario evolucionando hacia una parte independiente muchas veces, es como abrir más caminos. Ni de broma creemos que vaya a sustituir la cámara o que vayan a desaparecer, de hecho es que nosotras nos acabamos de comprar una cámara analógica, entonces no.